Shalom, bienvenidos a todos a la Rastafari de la Sociedad León de la Tribu de Judá reportando para todo el público dispuesto y capaz de recibir las buenas nuevas, el Evangelio, la revelación de los tiempos en Rastafari, en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach ahora, claro, en luz de su majestad imperial, Hailey Zelazi I ahora, estamos un poco emocionados porque vamos en camino, andamos manejando hacia Sacramento, California de hecho, la capital del estado de California, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica ahora, vamos a recoger a nuestro hermano, Wendem Rastia-Sontafari igual, aunque sus trabajos son en inglés, lo pueden encontrar en el rastafari-midrashim.wordpress.com o rastafari-talmud buenos trabajos que presenta nuestro hermano ya son Teferi y de hecho lo pueden escuchar en Discipleship Radio radio con la última O, el número 0 radio 0 con, de vez de la letra O ahora, estamos en la Torah Parashat, o en la porción de Torah número 14 ahora, ni recuerdo si fue durante esta lectura Torah número 14 o la número 13 de hecho, ni la hemos leído pero, estamos alrededor de este tiempo es titulada Bayerah y en el Amharico es titulada Tegelet Hu y aparecí ahora solamente quiero traer al frente nuestra responsabilidad como pastores, se podría decir no es decir que soy un pastor pero, funcionando en la capacidad de un tipo Moisés trayendo al pueblo, reuniendo al pueblo y haciendo el éxodo de la oscuridad, del Egipto ahora sucede un evento alrededor de estas escrituras en donde en donde hay una competencia Moisés se le presenta a Faraón a Faraón y le pide que le pide el permiso que deje ir a nuestro pueblo Israel ahora Israel es un pueblo espiritual el cual está en completa relación o al menos está en directa relación con el creador Dios Todopoderoso Supremo creador de todas cosas que son buenas el Dios Todopoderoso el único y el verdadero Dios este pueblo es su pueblo porque él ha escogido una gente de muchas gentes para hacer a él un pueblo especial un pueblo edusa santo separado del mundo y apartado a él es decir alejado del mundo sin embargo dentro del mundo a la misma vez pero apartado o allegado a quien se nos ha parecido hoy en día la revelación de este nombre él quien es el que él es pues como saber el nombre al menos que seas de esa de esa gente ese pueblo especial que es completamente de él y este nombre en la revelación Rastafari en Cristo Jesús es su majestad imperial Hali Selassie I Primera Fuerza de la Trinidad escogido de Dios León Conquistador de la Tríodos de Judá o León de Judá Vencido Rey de Reyes de Entiopía Luz del Universo Luz del Mundo Padre Santo del llamado fiel y verdadero Rastafari en Espíritu y en Verdad a través de Yeshua HaMosheach Ben HaElohim Haya es decir a través y dentro de Jesús Cristo Hijo del Dios viviente ahora regresando al tema existe una competencia en donde pues se presenta Moisés y Aarón frente a a Faraón y y al parecer pues Faraón endurece su corazón en el sentido que ah pues cree que estos son otros tipos que vienen a presentar otro otra teología otra otra doctrina otra otra religión sin sin aceptar que Moisés ha sido llamado de él quien es el que él es el verdadero y el único uno es pero no cualquiera es el verdadero uno es ciertamente y esta es la la dificultad en la que nos encontramos que uno es sabemos que uno es es uno sin embargo a cual de todos lo es a cual de todos uno es es uno es Rastafari pero pues la verdad no espero que nadie me crea en lo personal porque pues tantos dioses tantas religiones tantas doctrinas tantas diferentes ideas acerca de lo que es la divinidad y la revelación de las escrituras o sea no no mi trabajo no es para convencer a todos y tampoco mi trabajo es jugar una competencia contra otros magios o magos como se les diga que solamente tratan con con la manipulación de la naturaleza a su ventaja para presentarse ser de algún tipo de autoridad eso no es Rastafari Rastafari simplemente es la verdad quien lo pueda recibir le corresponde le pertenece quien no nos importa poco que sea o sea que sea su posición acerca de lo que nosotros conocemos ser sin importar que otra gente lo verifique por nosotros es una experiencia personal no no ocupamos de nadie más que lo confirme siendo que es una confirmación dentro y de sí mismo y por qué es importante esto porque es el tiempo de que el Rastafari tome la decisión qué posición tomas porque tampoco estamos aquí para para estar batallando en tratar de convencer a los que se dicen llamar Rastafari que sean Rastafari en otras palabras como un tipo Moisés un tipo pastor pero no el gran no el gran pastor pero un tipo pastor que ha sido llamado para presentarse frente a Faraón el mundo entero y presentar los cargos y presentar nuestro requisito y requerir el salir de Egipto esta es la posición que nosotros tomamos en lo personal de hecho es curioso porque en parte se relaciona tipo a las varas hay dos varas dos bastones y no es decir que nos estamos exaltando al al pretender ser nosotros la profecía cumplida nada de ese tipo pero si hay una semejanza en que en que Israel fue dividido en dos bastones principalmente uno uno en cual las diez tribus de Israel eran participaban en un bastón en una vara y dos de las otras tribus correspondían a la otra vara ahora es interesante porque Benjamín y Yehuyah o Judah pertenecían a una y las otras diez tribus pertenecían a la otra vara en un tipo en una comparación o una semejanza una imagen de lo que es esto vemos que el inglés y el español son lenguas o sea de gran uso internacionalmente y vemos una correspondencia en como en las Américas es cierto que existe el crío el cual es muy importante y los levitas en Haití en pequeño Etiopía o Haití como le llamen y es cierto que el portugués y otras lenguas es utilizado pero en gran parte el español y el inglés se pueden representar como dos varas y ahora nos nos abrimos nosotros de siendo de Judah a extender la mano fuerte de Yah a las tribus que se comunican en el español ahora a regresar al tema que tiene que ver todo esto el hecho que el pastor o Moisés o sea se presenta a faraón y faraón piensa que es un juego o sea o tú sabes hacer trucos de magia pues voy a traer a mis majes o a mis magos y disculpen el uso de palabras pero algunos tal vez se sientan ofendidos nos nos poco estamos aquí para satisfacer la voluntad de Jar Rastafari y no la del hombre y nos excusamos o nos presentamos una excusa antes de utilizar la palabra porque algunos tal vez se ofendan en esto porque vayan a creer que utilizamos una mala palabra pero antes de utilizarla aclaramos que no estamos emocionalmente cargados no estamos enojados no tenemos sentimiento rencor o coraje contra nadie pero en el español al menos que se utiliza aquí en el área en donde yo crecí el decir maje es decir hacer pendejo y no estoy seguro si esa palabra se reconozca a través de los diferentes países y gentes que hablan el español sé que hay diferencias pero hacer idiota hacer tonto hacer pendejo en lo personal debemos de dejar de hacernos pendejos unos a los otros y a uno mismo pero no ser apendejados a estos a estos magos que le hacen maje relaciono la palabra maje al pendejo porque el mago te hace te juega trucos utiliza conocimiento a veces no debe de ser tan elevado para para manipular la circunstancia y el parecer la revelación bueno para manipular las circunstancias para pretender o presentar una revelación que no necesariamente es es lo que es pero si lo aparenta ser lo que miramos nos engaña no siempre es lo que lo que es y estos son estos magos que simplemente juegan trucos de apendejar al público pero empieza con uno mismo porque uno debe de saber y abrir los ojos pero como abrirlos si alguien no nos ayuda a abrirlos como saber si alguien no nos dice y como que alguien nos diga si alguien no ha sido enviado y aquí que somos enviados para advertir al público rastafari que no debemos de dejarnos llevar por estos mages estos magos que presentan cosas que son irrelativas no tienen nada que ver y no importan son distracciones faraón creó que ah yo también tengo de estos tipos que juegan trucos hay que jugar una competencia pero Moisés y Aarón superaban las fuerzas de esas debilidades debilidades en el sentido que ya es más fuerte y más grande que todo pero fuerzas en el que superan el estado del ser común ya no es magia ya es verdad rastafari es verdad ahora tampoco quiero culpar a estos quienes presentan sus puntos de vista o sus revelaciones personales no digo que todos lo hacen a propósito no es así yo sé que no lo es mucha gente solamente se le ha dado recibir hasta donde se le ha dado recibir no todos son malignos yo no creo en eso mucha gente simplemente no sabe lo que no sabe y si no sabes algo pues tú puedes continuar pretendiendo o suponiendo que lo que has podido recibir es lo completo incluso yo yo no me limito yo no quiero ser uno de esos que tiene algo atorado en el ojo y querer componer el ojo del prójimo yo sé que siempre existe la posibilidad del error y siempre estoy abierto para recibir las cosas que no he recibido pero el hecho que esa es mi actitud me mantiene en un nivel en un nivel correcto un nivel humilde sin embargo donde están los magos que se presentan contra nosotros que somos de Yarras Tafari quien ha alzado un cargo contra el pueblo de Yarras Tafari y no lo digo para exaltarme de hecho me hago humilde en este momento porque doy gracias al más alto Dios Todopoderoso Yarras Tafari que jamás han traído al frente una argumentación una prueba en nuestra contra ahora nuestras vidas personales es distinto porque muchos errores cometemos y los continuamos cometiendo pero acerca de la palabra que se nos ha revelado es exacta y en esta forma Faraón sabe que es mejor no poner atención a mí y a nosotros que vinimos con este mensaje de Yarras Tafari revelado en Cristo Jesús en luz de su majestad imperial y se la hace primero porque no hay nada que decir es mejor de hecho yo le he comunicado a mis hermanos y hermanas que miren cuando se trata de Rastafari por más confuso que sea la situación el mundo lo sepa o no conscientes o no saben que saben que no le muevan ahí o sea mejor ni hablen de eso porque en realidad es un peligro que se exponga o que expongan que expongan a Rastafari al público así en en grandes cantidades o en grandes formas es decir no alzar la plática de Rastafari en ante grandes cantidades de público o de personas porque no no tiene caso no o sea que mal pueden decir de Jalicelazin primero es mejor quedarse callados al menos el mundo ha aprendido es suficiente inteligente para saber que mejor ni la muevan no le muevan porque no hay mucho que podemos decir en contra de Rastafari en esta forma sabemos que que su majestad imperial es quien él es porque no hay nada en contra de nosotros la gente mejor se resigna y se se retira o se van enojados como sea pero el caso es de que nadie puede puede en contra de él quien es el que es porque él se ha revelado él ha aparecido y esto no tiene nada que ver conmigo en lo personal si lo tiene que ver en el hecho que hemos sido llamados pero pero no es para exaltarme a mí ni a ninguno de nosotros que solamente a través de la gracia y misericordia de ya hemos sido escogidos no porque seamos gran cosa sino porque somos sino porque somos menos no somos la gran cosa y en parte esa es la razón que hemos sido elegidos no es porque somos la gente que somos más pero es porque somos la gente que somos menos sin embargo somos la gente que él ha escogido para exaltarlo a él no a nosotros mismos entonces tengo que confirmar tengo que aclarar eso porque en ninguna manera deseo alguna vez hacernos parecer más de lo que de lo que no somos en realidad lo que nos hace más es ser fieles y verdaderos a la palabra de ya toda gloria como dice su majestad imperial por su parte es en la biblia y la biblia es esa palabra que se ha manifestado en la carne en Yeshua HaMashiach Jesús Cristo ahora ahora regresando al tema él apareció se ha revelado perdimos un poco de dirección andamos manejando llegamos aquí a una ciudad llamando Marysville o la vía de María de hecho es curioso el pueblo de María se dice que se cometieron muchos muchas cosas malignas mucha muerte y pues esa es la historia de una gente que va atrás del oro hablamos de los americanos europeos y sus masacres de las gentes indígenas los pueblos de Israel esparcidos a través del planeta pero pues esa es otra historia y que desafortunado tener que decir la verdad pero pues es la verdad y no no hay razón porque ocultarla sino arrepentirnos aprender de ella y hacer el cambio para no continuar en las formas antiguas costumbres y tradiciones que hemos guardado a través de los años bueno continuando veamos aquí de que hablábamos distracciones el propósito principal uno de los propósitos principales en mi caso es mantener al llamado Rastafari fiel y verdadero a Rastafari a su majestad imperial Haile Selassie primero estos otros magos van a querer hacernos pendejos ya sea para participar en sus congregaciones para tomar partes en sus iglesias en sus ritos en todo lo que tienen que ofrecer yo no tengo nada de eso que ofrecer ofrecemos la verdad cada quien debe encontrar su camino de cómo manifestarla para el bienestar de no solamente el sí pero así cumplir lo que es requerido de cada uno de nosotros en la forma individual como individuales a lo largo nos unimos en la palabra que es la gloria de su majestad en Cristo Jesús amén pero pues regresando a las distracciones hay muchos que van a o sea a lo que voy es de que si han recibido la revelación de Haile Selassie primero dejen de poner atención a cosas que son pendejadas que realmente no nos sirven de nada nos hacen magia son magia son distracciones y no es para ofender o hacer menos a nadie nomás es que miren miren aquí o se les apareció o no si a Moisés se le apareció el quien es el que es a La Isla primero Moisés es muy claro en decir oh el es el es se me apareció el que es se apareció a mí él ya no está jugando con otros mages haciendo pendejos a la gente que utiliza faraón para distraernos Moisés ya está muy en su papel muy en su en su doctrina muy en su en sus sagradas escrituras que el que es el que él es se me apareció y no es nadie más así es que si hemos recibido a Haile Selassie primero en Cristo Jesús que importa las doctrinas y los pensamientos de estos grupos o de aquellos grupos o que piensas de esta gente o que piensas de estos que dicen el otro no pienso nada de ellos no me importa o sea si se fijan hay una semejanza en todas las otras cosas que se unen bueno no que se unen pero que presentan sus casos proféticos o rechazan a Cristo Jesús o rechazan a su majestad imperial pero no hay nadie que reciba la completa verdad judaísmo es un concepto el cual le hace falta le hace falta el cristianismo y la revelación en Rastafari el cristianismo es un concepto que le hace falta la revelación de Rastafari y el origen del judaísmo los del antiguo aquellos quienes de quemetistas o de quemet antiguo quemet o gibbet del antiguo egipto aquellos que estudian eso son una gente que les hace falta las sagradas escrituras el judaísmo el judaísmo y el cristianismo y la revelación Rastafari para completar lo que les hace falta la verdad del espiritualismo es una compleción es una un cumplimiento de todas cosas que siempre han sido sin hacer falta no es un poquito de esto y un poquito de aquello es todo por completo para entender como sucedían las cosas en el antiguo egipto debes entender las sagradas escrituras debes entender el judaísmo debes de entender el cristianismo y debes de entender la revelación de los tiempos modernos en Rastafari a través de Cristo Jesús sin que te haga falta nada teniendo esto tienes todo porque nos íbamos de separar a hacernos pendejos recibiendo historias de un grupo que solamente tiene unas cositas que decir que realmente no hacen una diferencia en nuestras vidas pero si nos distrae son distracciones mi trabajo es enfocar a todos en que si hemos recibido a Jalí Selassie I en Cristo Jesús a través de las escrituras sagradas sabemos todo no hay necesidad de distraernos nosotros mismos y ir tras cosas que son vanidad el Kabbalah está bien estudienlo pero no es nuestro enfoque principal el judaísmo está bien estudienlo pero no es lo que seguimos el cristianismo es una parte solamente así como lo dice Kabbalah como es el judaísmo como lo es el antiguo egipcio pero nosotros tenemos un entendimiento completo de todas las cosas que siempre han sido y no limitaciones a conceptos que solamente forman una pequeña parte de lo que es el grande el grande todo el todo que es grande el todo poderoso que se ha revelado en estos tiempos en su forma completa uniendo todas las cosas y no dividiéndolas debemos concentrarnos en él quien es el que él es que se nos ha parecido y dejar las distracciones porque solamente introducen distracción y es una capacidad es una habilidad o una posibilidad de que con estas distracciones alguno de nosotros que nos distragamos y empiésemos a comer de otra pastura o empiésemos a dirigirnos hacia otra dirección la cual no nos conviene sean firmes en la fe si es que son de la fe demostrémonos fieles y verdaderos y no débil en la fe distraídos por magos que nos llevan a otras cosas que no son hay que enfocarnos no son trucos de magia es la verdad Rastafari la revelación profética de los tiempos o la revelación de los tiempos según el espíritu de profecía bueno estamos acercándonos a nuestra dirección así es que cortamos la presentación a este nivel y recordamos a todos que no estamos enojados no queremos ofender a nadie con el uso de las palabras ni siquiera si son palabras utilizadas en diferentes áreas que hablan español no sé que significado tengan pero la única mala palabra es no ser fiel a la palabra la única mala palabra no es ser verdaderos a su palabra que es su gloria en donde recibimos a Cristo Jesús en luz de su majestad imperial ahí se hace primero no hay maldición en utilizar expresiones para darle más más realidad a la verdad lo que sí es una mala expresión es mal interpretar lo que se nos ha aparecido como ser esa palabra así es que finalizamos con esa regalación y damos gracias a todos Shalom